Cancillería de Perú rechazó declaraciones de Petro en OEA por injerencia en asuntos del país. La polémica surgió por declaraciones del mandatario colombiano a la Carta Democrática del país vecino. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acudió este miércoles a la sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington. En este se refirió a la constitución peruana e hizo un llamado a reformarla. Ana Gervasi, canciller del país vecino, rechazó las declaraciones del mandatario colombiano por injerencia en asuntos del Perú. Petro aseguró que los esfuerzos de la OEA han sido cortos a la hora de promover un proyecto democrático que garantice el establecimiento de derechos para la naturaleza, las mujeres y los indígenas, entre otros, que según él, no son protegidos bajo este instrumento. Además de rechazo a la canciller en sus redes sociales, cabe resaltar que Gustavo Adrián Sen, representante del Perú ante la DEA, abandonó la sesión extraordinaria del Consejo Permanente cuando el mandatario colombiano, Gustavo Petro, defendió nuevamente a Pedro Castillo, preso desde diciembre por orquestar un autogolpe. Además, en su intervención el presidente Petro ratificó su petición de que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos, órgano de la OEA, del que Nicolás Maduro ordenó la retirada en 2019.